hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y vamos a continuar con medieval dynasty sí señor vamos aquí bueno con estas nuevas actualizaciones que ya visteis en el último capítulo de los nuevos animales los nuevos pájaros que lo tenemos por aquí ya veis que mi asentamiento por así decirlo mi asentamiento está ubicado justo en una zona de casa de este animalejo vale del picardo de picargo que le llaman por aquí así que lo tengo siempre bastante animado con ese tipo de pajaritos así que lo vamos a dejar por ahí la verdad que no me molestan pero bueno los tendré por aquí dando vuelta al asentamiento el último día vimos que había un pequeño bug en el juego no podíamos entregar las las quests vale pero hoy ya han puesto una actualización que en teoría lo resuelve por lo tanto antes de que se nos pase la temporada que está a puntito lo primero que voy a hacer es a entregar las misiones que tengo pendientes que tengo un par de ellas tengo la de hablar con atgar y la del cubo para las vacas que las tengo las dos realizadas pero no sé espero llegar a tiempo y voy a ir para allá si no habéis visto los capítulos de los que os digo tenéis por aquí arriba una etiqueta os dejo una etiqueta con toda la serie completa vale y aparte comentar de que aparte de esta serie tenemos una anteriores temporada vale tenemos la si son dos y la temporada uno lo que pasa la temporada uno era de aprendizaje las dos quizás un poquito más mira me encontré una carne que tire la voy a tener que tirar de nuevo no sepa que la cojo si es que siempre me cargado tenéis la si son dos que es la más larga la más longeva y la podréis disfrutar de hecho estoy todavía dándole vuelta al nuevo episodio para la 2 aunque como en la 3 estamos abarcando muchas cosas ya ya iremos viendo vale no es que esté abandonada sino que simplemente por por motivos de tiempo me es imposible voy a ver si llego al pueblo antes de que se haga de noche vamos a costovia esto es una caminata en un futuro ya tendremos nuestro caballito y esto se nos hará menos tedioso pero de momento nos toca patear chavales y lo peor de patear camino es que nos podamos encontrar en algún momento con algún tipo de de enfrentamiento vale y mirar la vida que traigo aunque en invierno me va a ser imposible prácticamente imposible encontrar plantas de curación porque no las hay vale donde tendremos el herbolario podríamos ponernos a hacer algunas pociones de salud os puedo decir que yo en mi temporada anterior apenas lo utilicé vale el herbolario yo creo que la gente es lo que menos utiliza y no es tan mal porque las pociones hay pociones muy interesantes pero sinceramente no no le di mucho uso y se hace en un futuro como veis los patos ahí no sé qué habrá pasado con los patos no sé si lo habrán resuelto lo estuve comentando el otro día disco con un compañero con una amiga hecho de aquí del canal y le pasaba lo mismo yo no caso patos porque dispara el pato y se hunde en el agua no lo puedo sacar mi hijo le pasaba lo mismo así que creo que eso todavía no lo han resuelto muy bien hay que ver lo lejos que está costovia tío lo lejano que se me hace desde donde he puesto la nueva el nuevo poblado pero ya habíamos cogido esas dos misiones la voy a quitar de aquí en adelante hasta que no tenga caballo las misiones lejanas creo que se van a quedar sin hacer lamentablemente porque es que la pateada que hay me hace perder un día de de trabajo y eso no me renta para nada y bueno ya visteis el último día tenemos alguna tecnología ya por ahí tenemos que el cobertizo de excavación lo tenemos ya medianamente lanzado tengo que hacer la nueva casa para los los habitantes del granero que el granero quiero que empiece a trabajar fuerte dentro de nada el gallinero lo tenemos a tiro de piedra como veis el herbolario está ahí ya también pero ahora mismo pues no le estoy dando uso pero lo pondremos he hecho el herbolario quiero buscar una zona donde crezca muchas vallitas y muchas cosas para que parezca que es como un sembrado del mismo herbolario vale a ver si me sale algo ahí decente pero de momento mi principal misión es llegar y entregar las misiones que se supone que con el nuevo parche la 1 301 vale lo han resuelto lo digo porque también algunos me comentaste que no podéis hacer ni las misiones principales vale ni la de pagar los impuestos así que ya deberíais y lo vamos a comprobar ahora mismo vamos a ver qué tal a ver si llegamos pues está reventado mi personaje voy a mirar yo creo que esto ya lo miré y había un granjero que me podía venir bien y este que tiene tres cosas pero uno de ellos es comercio y el comercio tampoco me vendan mucho me voy a acelerar me voy a dar prisa en entregar las misiones porque pronto se van a ir a dormir y sería una triste guasa vale porque no van a querer hablar ahí está los lobos están todos muertos gracias y el amigo de las vacas que está por aquí que se vaya a dormir como no lo pilla tiempo se me acuesta a dormir amiguetes no 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 quiero niegos ya he dicho que no quiero hacer la misión principal lo siento puede ser que la hagamos en un momento dado pero esperaré un poquito vale vale este vive ahí dentro no no te habrá costado todavía no amiguetes no me joda ah vale todavía está disponible no vale gracias no pero tú no eres así eres tú pero vale pues esta no se ha resuelto han resuelto algunas pues pero está por ejemplo no se me ha resuelto tío no sé si porque está dormido vale vale no hay nada nuevo ni interesante pues es una triste whatsapp tío no voy a poder no voy a poder entregar la quest porque el amiguete no me lo detecta tío pero voy a hacer una prueba nos dan cero de cero moneda con la pluterefacción vamos a comprobarlo si está bien efectivamente no nos dan nada es regalo vale lo que estoy voy a comprar a lo mejor ya que estoy aquí es estiércol pero ahora carga con estiércol no hecho tronco no puedo los chicos pues han resuelto algunas misiones pero parece ser que otro de hecho mira la misión esa me pone entrega sobre mil y no pone nada me sale en blanco vale por lo tanto me da que eso me va a hacer bajar la reputación no sé si ya que estoy aquí hablar un poquito más con un niego sobre la historia y nos molesta más que nada para avanzar lo un poquito niego está a dormir y ya conseguir la reputación que es que voy a perder reputación ahí vale o si chicos no me voy a entretener en leer mucho la reputación vale soy un hombre ocupado ahora si me preguntan a otro como tengo que entregar las dos cervezas y yo la he guardado tío vale vale no la he guardado la he vendido no sé lo que hice con la cerveza bueno que te den mucho viento amigos no vamos a beber cervecitas a mí que te llevaría conmigo en serio me interesas tío es un buen productor y yo aquí aquí de producción tenemos poco libre pero en la agricultura donde tengo sitio libre que es donde quiero poner o gente me interesaría aquel pero claro ahora lo tengo que emparejar y no me interesa me dará tiempo hacer la casa antes de que éste venga a casa a ver cómo andamos de materiales tenemos piedra suficiente como estamos de no pues te he puesto aquí a recoger piedra no recuerdo si no me acuerdo de no tenemos 28 piedras nada más no no puse a nadie recoger piedra creo ves en el cobertizo de excavación no puse porque no le di lo que tenía que tengo una persona y tocándose las narices porque se me olvidó ponerlo a recoger piedra maldita sea mi estampa vale vamos a recoger un poco de paja hasta que tengamos ya el huerto que nos dé un poco de paja y de momento piedra caliza vale aunque eso gasta pico pero bueno la piedra caliza ya la veremos más adelante nos va a servir para reparar vale para reparar el para mejorar los edificios vale el que no lo controle todavía mira vente vente ahora te pondré una casa pasa que mientras llego se va a poner un poco descontento la verdad no deberíamos hacer esto no hagáis esto en casa vale voy a tener que meter a vivir con alguien voy a tener que meter a vivir con alguien y nos plantea y no es el mejor tampoco porque voy a meter en un granero como granjero trabajado el granero no porque no tengo estiércol no he comprado luego iré a comprar estiércol suficiente de momento lo que va a hacer es recoger lo que yo sembré hace poco porque como no hay estiércol pero bueno la idea es que el tipo esté ahí porque no sé si voy a encontrar otro granjero más adelante y me gustaría tenerlo si es verdad que puede tener varias opciones y estaría mejor porque lo podríamos cambiar de sitio sobre todo el granjero pero bueno el granjero llegará un momento en que tenga bastante trabajo en cuanto haya estiércol para ello necesitaremos los cerditos tío necesitamos cría de cerdito y para ello todavía nos falta vale pero claro si metemos tema de granero empezamos a ganar experiencia por aquí y tendremos las porquerías que es una de las partes más importantes para tener un buen granero no vea la paliza que me queda otra vez para llegar a casa sabéis lo que voy a hacer vamos a hacerlo rápido yo no sé si este tipo se va a mosquear por ello mirar en vez de volver andando como ya es de noche y poco más podemos hacer si duermo y paso la temporada como os dije vamos a estar ya en la próxima él vamos a aparecer en el poblado en el campamento así que me voy a ahorrar de ir para allá lo único que me preocupa es el tipo que no tiene casa al pasar de temporada va a estar un poquito a disgusto pero bueno te sientes inspirados quiere animar a la gente a tu gente a trabajar más podría pronunciar un discurso que debería ponerlo en el espíritu correcto sin embargo uno pobre puede tener efecto desalentador vale vamos a ver que podemos puede que no sea tan buena idea dar un discurso vamos a intentarlo pero bueno yo creo que está mal vale porque vamos a intentar lo que pasa todo trabaja un 15% más eficiente genial van a trabajar más rápido a ver cómo está este chico tío eso es lo que me va a preocupar a mí ahora en menos tres bueno a pasar la temporada pero eso ha hecho que no baje mucho porque no ha dado tiempo vale ahora todo baja un poquito de temporada en temporada ahora veremos por qué y ya tenemos nueva visión pagar impuestos de que emisión más bonita tenemos la gran misión de pagar impuestos adoro esa misión se la podían meter por el lord hito si ya sé cómo van los impuestos número no no me jodas tío se me ha puesto la casa aquí al cancelar lo del impuesto se me ha puesto la casa aquí tío no es la idea hombre y si la rompo no recupero los materiales ya la voy a tener que dejar ahí no pero esto qué es esto no es una casa sin la casa no pero es la casa sencilla no 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 es mucho más cara tío bueno la vamos a dejar ya no me gusta porque no va a quedar como yo quería pero tampoco quiero perder y en la casa sencilla han cambiado un montón esto que es cimientos de piedra ahora la casa sencilla hay que hacer los cimientos esperad esperad que estoy viendo cositas que que no son lo que era chavales vamos a ver esto porque esto antes no era así o sea yo he puesto la casa sencilla no me ha gastado los troncos vamos a verlo porque ya que estamos me va a interesar mira el arbolito ya en flor en primavera se ponen en flor muy bonito pequeñito todavía mirar mis zanahorias ya creciendo y ahí está el trigo para recogerlo el problema hay trigo para recoger pero no tengo una hoz que va a ser lo que sea una hoz de piedra no sé si estaré haciendo alguna de todas maneras vamos a ver esto de los cimientos chicos porque esto me si ahora la casa sencilla le han agregado de que tiene que tener cimientos ¿no? vale me estáis tocando un poquito las narices puede ser que nos han puesto más difícil el tema no lo habrán puesto que lo pueda hacer el constructor no creo ¿no? estaría bastante molón que tú pusieras el cimiento decidieras lo que quiera hacer y el constructor lo terminara pero vale así no voy a llegar a ningún lado tendré que dejar las piedras por el camino porque así es que no voy a llegar a ver de todas maneras antes que las piedras tengo cosas ahí que puedo soltar no son muy pesadas pero puedo soltar cosas puedo soltar herramientas que no estoy utilizando y puedo dar portes más rápido ahora mismo ¿vale? las botas nobles no las estoy utilizando la cubeta ya tal la lanza ahora mismo no estoy en uso el odre me voy a quedar el de agua porque no pese ¿vale? los palitos no los voy a usar las piedras me las llevo porque acaso las utilizamos ¿vale? y yo creo que con eso ya me puedo mover medianamente bien no muy rápido pero algo mejor tener en cuenta que necesito hacer la casa antes de que este tipo se me largue y mirar como va a ver esto baja bastante rápido si no tienen vivienda tiene menos 11 ¿vale? como esto llegue a menos o sea al 100% al menos 100% el tipo se nos larga del asentamiento que pena la posición que se me ha quedado la casa tío pero ya no iba a quitar realmente eso es bueno también porque no gastas no hubiera gastado los recursos del principio ahora que lo estoy pensando no se hubieran gastado los recursos al principio vale no con piedra puerta de piedra pared de piedra de piedra de piedra también no pero con ventana no quiero cambiar los diseños ahora mismo la verdad es que ya no hay invierno ahora para encontrar la piedra me va a costar más trabajo ¿cómo andamos de tabla en el grande este? lo suyo es utilizar lo que tengamos porque si no va a hacer una historia tío a ver ¿cómo ando de tablas? tablas voy a ver las tablas por aquí no vea como tengo la voz últimamente 41 va a decir entonces el tejado bueno de tablas incluso a lo mejor me mudo yo aquí pues a lo mejor me mudo yo aquí el láctico de madera necesita dos de tronco pero no se puede cambiar ¿no? no vale pues listo a buscar piedra y tronco que es lo que me hace falta a mí ahora y bueno tronco sobre todo para hacerme para poder hacerme mi hacha nueva o sea mi martillo nuevo que se me ha jodido se me va y el tipo hombre antes de que se me vaya lo emparejaría con alguien pero no es la idea ¿vale? la idea es talar unos cuantos árboles y terminar esto prontito y ir a por las piedras que ahora tengo el recolector de piedra alguna me encontraré cuando acabe antes no lo tenía puesto lo puse pero no le puse a trabajar fallo de manco de yuyo vale pues parece ser que han resuelto lo de las quests pero a mí una se me ha bugueado ¿vale? por lo menos se pueden entregar las quests la otra si la he podido entregar pero una de ellas estaba bugueada porque no sabía lo que tenía que entregar creo vamos a sobrecargarnos un poquito no demasiado que podamos andar un poco pero bueno como estamos cerca y tengo el truquito que podemos si le damos a las dos teclas a la vez dándole a W dándole a la flecha hacia arriba ves aunque estés cansado consigues que duplique un poquito la velocidad ¿vale? la duplica por así decirla vamos a hacernos el martillito vamos a equiparlo que si no no sabe ni que lo tiene ah si lo tiene vale estupendo he sido yo muy rápido en ello vamos a ir tener en cuenta que tampoco son tantas piedras lo que requiere la casa ¿eh? 6 por paredes más o menos bueno esta porque tiene ventana son 8 por paredes y un tronco realmente de la otra manera creo que necesitas 4 troncos para las paredes tampoco es mucho más barato una pared que no sea de piedra y la piedra va a cubrir mucho si es cierto que después tenemos las dos esquinas del tejado que también llevan piedra pero oye yo no lo veo no lo veo demasiado ¿vale? voy a llegarme a por las tablas voy poniendo las tablas mientras tanto si este tipo busca algunas piedritas o las que yo encuentre por el camino pues las llevo la ha cogido ¿no? si vale llevo niegos con las botas de verano no sé que si tendrá mucha cala vamos a ver producción piedra ya tenemos una que ha traído este tipo la vamos a coger pero lo que me interesa a mí ahora mismo son las tablas 1 por 4 serían 48 me van a faltar tablas y no puedo con todas ¿vale? suelto los palitos los troncos no me gustaría soltarlos porque me van a hacer falta pero andar desde aquí hasta allí así no mejor suelto las dos piedrecitas mira la pala la voy a soltar porque no voy a sacar ahora los mismos dos tocones y esta antorcha también es medio kilo no es mucho pero así voy medio y medio medio bien de velocidad para llegar a la casita se va a quedar tío no se va a quedar en la línea que yo quería tío estoy por al final la desmonto no me queda la línea que yo quería con el con el de este tío con el asentamiento que pena una penita pero ya está medio hecha ya no voy a gastar otra vez los recursos si tuviéramos aplicado de que podemos desmontar recuperando recursos eso estaría bien vamos para allá ya tenemos aquí algunas tablas más voy a poner esta de aquí arriba me van a faltar siete tablas pero bueno no me preocupa mientras que nos buscamos la vida con las piedras y demás si este tipo no lo hace con un par de troncos nos hacemos las tablas que nos faltan vale nos van a faltar aquí unas siete tablas eso es y ya buscar piedras y troncos que sería nuestro cometido principal veréis por ejemplo estas estas maderitas estos arbolitos de aquí este lo voy a dejar porque está bonito pero voy a quitar este de aquí por si pongo por aquí más temas de huerta pero tened en cuenta que no quiero hacer una granja demasiado grande vale no quiero abusar en la granja hay una cosita porque veo que este tipo está ya al 30% uy 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 el granero vamos a bueno no puede hacer nada este tipo podría recolectar pero hay herramientas que es el caso creo que no tengo herramientas no tengo OS no he hecho ninguna OS no lo podemos hacer ya con la herrería todavía no OS de piedra bloqueada hay que aprenderla vale tengo que comprar la tecnología vale granero donde está OS de piedra en la herrería OS de piedra la de cobre no quiero la de piedra esta cobre cuando tenga cobre vale ahora voy a fabricar la OS de piedra para que ese tipo esté trabajando ahora mismo está parado está parado y con ganas de irse que lo veo toda la piedra que encuentre por aquí me la llevo porque me va a hacer falta todo vale junto con los troncos me va a hacer falta la piedra luego más adelante ya veréis que podemos cargar más incluso porque nos vamos a poner una mochila mejor y aparte porque podemos mejorar la habilidad de carga ¿vale? del personaje vamos a seguir con esto voy a terminar los tejados que ya lo tengo con toda la piedra con toda la de esta puesta voy a añadir aquí la piedra que falta vale ahí arriba falta un tronquito voy a terminar por aquí que tengo casi casi piedra para este uy me faltan un par de ellas vale las piedras de ahí las de esto de aquí aquí faltan un par de troncos cuatro troncos más o menos nos faltan ¿vale? y alguna que otra piedra más que eso sí nos falta bastante más bueno no nos faltan dos troncos también para el altillo y ahora hay que ponerlo también ¿vale? lo que no sé si es necesario la clase simple creo que la puedes poner o no el altillo pero no lo sé ahora lo vamos a averiguar eso de los cimientos está bien yo creo que eso lo han cambiado ¿sabéis por qué? por lo que me ha pasado a mí porque colocáis la casa en un sitio que no os gusta y después no podéis quitarlo entonces te obliga a poner cimientos primero pero creo que solo lo hace con la casa con la casa simple con la pequeña no me lo hizo o ha sido en una última actualización y yo no lo he leído o algo no me cuadra pero bueno en principio mola por lo que os digo te equivocas donde quieres poner la casa como me ha pasado a mí me pasa que yo no lo he hecho bien yo creía que había gastado los troncos y ya me puse con lo que me puse yo creo que con estas piedras y esos troncos solo me falta ya por unas tablitas que las estará creando mi personaje así que de lo lindo así que de lo lindo mirá mis botitas de invierno para el verano quedan geniales y el tipo este lo tendremos aquí parado sin hacer nada porque no tiene nada para hacer ¿vale? no sé dónde estará el granjero que no tiene ni casa lo mismo viene todavía de camino en tener en cuenta como yo me he pasado la temporada ellos aparecen por donde iban también podéis hacer como el amigo Lightmander que tenéis la foto que es para partirse que lo podéis ver por Discord por nuestro canal de Discord tenemos ahí la comunidad de medieval y ha cogido y él tiene la vivienda muy lejos de donde están los trabajadores los trabajos ¿vale? de la mina y tiene un camino que parece ahí un montón de gente se ve un camino de gente yendo a trabajar que es una risa tío troncos y tablas me faltan voy a ver si hay alguna tabla allí si no me la fabrico y tiene el tío ahí una cola de gente para ir a trabajar que se ve por el camino todos los días se ve ahí una comuna de gente yendo al curro en fila india creo que también han bajado el precio de las vallas según he leído en una de las actualizaciones han bajado el precio de las vallas o sea lo que nos cuesta crear una valla no hay ni un tronco ni una tabla vamos a ver esta valía en 6 si no me equivoco ahora vale en 5 le han bajado 1 o yo puse 1 o le han bajado le han bajado un punto sí creo que le han bajado una ramita por valla no es gran cosa pero bueno la gente habrá pedido que la bajen porque claro ten en cuenta que como la construcción es necesaria pero bueno se ve que lo que yo digo es lo de siempre se ve lo importante se ve que le están poniendo cariño que no abandonan el juego que hacen caso a la comunidad porque ya podía yo tenía miedo de que después de la update que estaban de esta última update se supone que iban a venir ya ellos se iban a poner a trabajar ya en la versión para consola que espero que lo estén haciendo para los jugadores de consola en mi caso no me afecta pero sé que tengo comunidad que os gustaría poderlo disfrutar en vuestras consolas vale y en teoría ellos lo querían para finales de este año o bueno a mediados de este año para verano no sé si les dará tiempo pero lo que sí tienen claro es que para antes del año que viene lo quieren tener listo vale así que confiemos en ello y lo tengáis por ahí pero yo esperaba que se pusieran a trabajar en eso y no o sea y abandonaron un poquito lo que es el proyecto en general por decirlo de alguna manera vale bueno esto está genial yo tengo las tablas voy a ver cómo va este tipo que se me va a ir menos 46 muy cabreado y me va a faltar también algún tronquito es que esto como está cerca aquí la la leñera me gusta que estén los troncos así con los tocones vale para que parezca que está el leñador cogiendo de ahí vale vámonos para allá a ver si terminamos la casa que este tipo se me va a poner eso sí va a ser de los más contentos porque va a tener una casa va a ser el granjero va a ser el granjerito ese esta casa es para mí aunque tenga vivía al lado del huerto de momento como que esta casa va a ser para va a venir un trabajador y va a tener mejor casa que uno eso no puede ser hombre ¿dónde se ha visto eso? esto es capitalismo ni que esto fuera vale tres tronquitos aquí es capitalismo aquí el patrón es el que gana vaya asco bueno vamos a ir no pero bueno eso lo pondremos ahí porque ahí se pueden tener hasta dos hijos o sea en ese tipo de vivienda podemos tener hasta dos hijos lo que sí yo no lo he intentado no sé si alguien habrá llegado todavía a mí me lo han comentado que se puede tener que los ciudadanos si tienen dos hijos de hecho eso sí me ha pasado se ha quedado embarazada dos veces lo podéis ver en la temporada anterior pero no he llegado a tanto como para embarazar a nuestra mujer este que está tembrando ¿dónde sacó el estiércol? ¿había estiércol? ¿había bono? ah mira pues mejor curra curra que ahora te termino la casa amigo de verdad que vas a vivir bien ya mismo no va a ser un un sin techo toda la vida vale ahora nos vamos a mudar a esta casa ¿cómo me mudo? gente te viene al carterito le das a gestionar y si te vienes por aquí en la casa pequeña tiene que haber una forma de mudarte a ver si me acuerdo aquí está antes de eso perdón tenéis que salir y elegir la casa pequeña y asignar al jugador con la C y hasta esta casa sería mía y ahora esta casa que se ha quedado vacía desde Asimil se la vamos a poner al amiguito que vive ahí todo triste y ojeroso ¿vale? listo ya tiene casita ahora ya empezará a tener cositas y se empezará a poner contento y ahora nuestra casa pues esta de aquí ¿qué diferencia es una casa simple? ¿ojo? ¿ojo? aquí es la casa sencilla realmente es la misma vale, vale creía que había hecho la casa simple la casa sencilla normal ¿no? eso es la sencilla pequeña entonces también la sencilla la han puesto el tema del del cimiento y yo aquí manqueando vale, bueno da igual ¿dónde va ese? va a ser que busca piedras vale busca piedras a ver este que está sembrando tengo que prepararle una hoz voy a hacerle una hoz que es con piedra y palitos creo que ya he cogido la receta ¿vale? voy a coger piedra y eso le voy a poner una hoz para que pueda sacar también ese trigo ¿vale? estará arando lo que no sé semillas que tengamos creo que son los de coliflores esas son las coles esa es la zona de col así que estará sembrando col pues solo tengo col zanahoria bueno tengo algunas más ahora miraré cuáles son vale yo creo que con esto ya puedo hacerle la hoz ahí en la herrería pero bueno como aquí hay mucha piedra y aprovecháis a recogerla tío que como he dejado seco el almacén posiblemente nuestra amiga de la herrería no pueda trabajar y vamos a buscar una mujer para que lleve el pozo ¿vale? una chica que gestione el tema del pozo no me acuerdo el pozo no, eso no quiero el pozo que era lo que daba creo que era creo que era producción no granjero creo los pozos los llevan los granjeros también o la producción ahora no me acuerdo ni ahora lo podemos ver en el pozo no hay problema vale si cogemos el pozo lo venimos a pozo le damos dos veces asigna a un trabajador mira es extracción vale tenemos que buscar una chica que sea buena en extracción ¿por qué una chica? porque así vive con nuestro granjero ¿vale? vive con nuestro granjero ella está aquí en el pozo cerca de su casa y él estará de vez en cuando cuidando de estos campos ¿vale? bueno vamos a la herrería a ver si puedo crear herramientas de bronce no yo quiero hacer la de piedra eso será aquí en la mesa herramientas de piedra la hoz aquí está no sé si elaborar más de una no sé si se romperá mucho esto no creo vale pues ya tenemos una hombre podríamos hacer más han puesto acceso rápido a las cosas porque he visto que por ejemplo la casa si me pongo en casa sencilla si le doy al 7 sería la casa normal al 0 la casa sencilla este no tiene número tampoco pongo que hasta que no la tengamos hecha no nos dará el número pero a lo mejor podemos afirmarle números luego ahora tengo mirar las afirmaciones eso no lo había visto hasta ahora tampoco no me había dado cuenta sé que estaba creo pero no lo había observado hasta ahora vale genial pues voy a por bueno beber agua me voy a beber el elodre que tengo se estropea pero bueno vale necesitamos alguien que lleve el tema de la de las plantas vale la herboristería la herboristería que no tenemos a nadie para ello la tendríamos que poner a coger vale la tendríamos que poner ahí a sacar de la herboristería después tenemos el granero ya tenemos alguien trabajando pronto tendremos el gallinero que nos va a producir solo huevos y plumas por lo tanto no sé si en un principio lo pondremos lo pondremos más adelante vale y el taller lo tenemos a tira de piedra hostia el taller de costura me interesa mucho taller de costura podemos poner aquí enfrentado a esto y bueno el taller de costura lo podemos poner por ahí el taller de costura lo quiero poner como va a utilizar lino y va a utilizar lana luego quizás lo suyo fuera que tuviesen un poco de ganado aquí podía quedar bien para reunirse por la noche puede estar bonito pero lo vamos a poner en un sitio abierto para poderle poner ganado luego vale le vamos a poner su granjita de ovejas o de cabra lo que podamos ponerle de ovejas sería lo suyo la granjita de ovejas para ello quizás lo hagamos por aquí vale este le va a pasar la casita el caminito muy de cerca voy a ponerlo hasta aquí de momento de acuerdo y a lo mejor lo ponemos aquí por detrás de ellos pero con un poquito de separación aquí me cabra necesitamos la granja de tela vale la de costura la casa y el ganado que está cerca del ganado no lo quiero poner el ganado estaría más acá o por aquí y tiene cerca también vale en principio el taller de costura los caminos lo que hace es que la gente sepa mejor o sea vaya más directamente teóricamente al tema del trabajo vale tener cuidado con el doble camino porque yo muchas veces lo he usado para que quede bonito hacer un doble camino por ejemplo aquí para que la entrada pille más camino este camino pillara toda la entrada he hecho a veces dos caminos pero a veces los muñequitos se vuelven locos y empiezan a caminar o los caminos que usamos para que se quede la tierra como lisa y no quede no quede matojillos y demás puede quedar un poco raro vale bueno la cabaña de costura quedaría bien eso conectado con el granero y por aquí una granja de ovejas cercana aquí así que creo que la voy a poner por aquí por esta zona estoy pensando por aquí por esta zona pero para ello me hace falta los troncos a ver ahora mismo entiendo que si han cambiado eso a ver si le han cambiado también con la producción veis podemos ponerlo sin tener madera encima ves como eso lo han cambiado me gusta podemos acirnarlo y después ya empezar a construirlo y así podemos podemos poner todos los cimientos y mientras estamos en modo construcción estamos viendo cómo va a quedar la verdad es que ese toquecito me gusta y yo creo que no lleva mucho tiempo eso vale y yo ahora solo me queda decidirme cómo lo voy a hacer es lo que me preocupa vale el taller aquí la casa al lado que no sé si pondré la casa al lado y la granja no la canja aquí y a lo mejor la casa por aquí bueno ya veremos veis ahora he puesto eso mira ahora lo único malo de esto es que nos va a requerir piedra para los cimientos o sea ahora también tenemos un recurso más que añadirle a cada edificio tío el tema de los cimientos está bonito pero ojito menuda putadita no están haciendo aquí con el tema de recursos tío a ver no tengo troncos tío no mi leñera no trabaja suficientemente rápido a ver amiguetes el leñador porque está tan bajo de ánimos tío a ver están bajo de ánimos porque viven solos no le estoy emparejando pero es que ahora mismo no me interesa emparejaros tío a ver cómo va subiendo de nivel tú la señorita se emboja guau guau para los amigeles del guau 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 para los amigos a ver vamos por aquí no sé vamos a esperar porque los niveles la verdad todavía de extracción a esta le queda para subir tío está en producción si está subiendo rápido porque la herrera no para no se ha metido sabéis cuál es mi problema ahora que no sé con quién estaba yo a quién le estaba yo tirando los tejos sinceramente no os voy a engañar o sea dónde vivía ahora no me acuerdo dónde vivía esta mujer amiga dónde estás metido creo que era la herrera pero no sé dónde se meten como empecé con una y después con otra bueno aquí alguien va riendo pero este será este hombre está limpiando su casa voy a tener que sacar mis troncos por lo que veo dónde estás amiguita dónde se han reunido esta gente ah mira están allí todos reunidos pulkida pulkida no era no tú volemira esta me quiere un 50% pero no era voz de mira yo iba a cambiar dijimos que íbamos a cambiar de pareja pues no encuentro la otra tío sé dónde se ha ido a vivir no pasa nada te hago un poquito de romance también a ti no me voy a complicar mucho en hablar mucho vale vale de momento esta ya no le voy a decir los romances que hay que hacer pero el Kina no era pues me falta una que no la encuentro entonces ahí esta criatura viví da igual vamos a pasar la noche porque se me va a hacer a mí de noche y tengo que trabajar sin que pasemos la noche a ver cómo están los campos qué está sembrando este que ha sembrado coles pues mira ha sembrado casi ha sembrado lo que había de coles es que no había más ahora le toca recoger esto el próximo día tengo que empezar a hacer mis vallitas ya mismo también por aquí vale empecemos una fiesta pero aquí solo dormir solo la verdad es que es un poco penoso a ver de dónde vamos a talar árboles esta vez oye me molan los cimientos tío se pueden utilizar los cimientos para algunas ideitas ¿os acordáis mi escenario? le ponemos aquí unas vallas alrededor y queda aquí un escenario muy muy guapo si no os recordáis el escenario os recomiendo que veáis la temporada anterior donde empecemos a hacer ideas y la verdad que el cimiento solo me gusta para ciertas cosas ¿eh? vole mira hola yo tengo romance contigo sí yo tengo romance con todo vole amiga vole vale una vez escuché que el castillo del rey envidio a los pájaros la libertad yo también yo casi puedo sentir la brisa en mi cara ¿sabes cómo se llama un cerdo que se topó con un arbusto o un erizo? jajaja no creo que si quieres que haga una tortilla tienes que romper algunos huevos dijo el pollo mi sida oh oh no creo que lo entiendas no no le ha gustado el chiste vaya mierda de chistes cuenta tú también gracias mi tío robo 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 tú me quieres mucho robo 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 envidio a los pájaros y la libertad que tienen volaría por encima de no sé qué vale muy bien necesitas más cálida que la fogata por supuesto que es mío ah esta es la que era creída esta es la primera que intenté ligar con ella eso no le ha gustado vale eso le mola uh lo tengo al 77 cada vez que me sorriden enjambre de mariposas en mi estómago vale vamos a seguir aturándola que es lo que le gusta lo del vestido le gusta más el vestido tiene un ojo hermoso ves esta la tengo ya en el bote casi la tengo al 98 al 90 y pico eh y este árbol aquí con lo feo que es lo dejo en medio o no que ya me da pena tío no lo he quitado de ahí en todo el tiempo no lo voy a quitar vamos a ir por tronco Yuyu déjate de ligoteo tanto las mujeres del pueblo hablando de ti como se enteren como descubra la que estás liando se te van a echar todas encima ya verás te vas a buscar la ruina tengo ya mismo que quitar tobones también vale esto por aquí esto por allá aquí hay un montón de tronquitos es que hombre no es lo mismo que te dé cuatro troncos cortar un algo que que te dé solamente dos tío es que qué virguería loco qué es lo que pasa como me he puesto en un sitio los árboles que hay son unas mierdecillas y sabéis qué opino tío que este tipo de carretas debería dejártelas romperla estaría bien vale ah que él sigue sembrando tío seguimos nos queda semilla todavía para sembrar genial que siembre que siembre mientras más tengamos sembrado mejor tío tengo que traerme más estiércol vale mirad os digo mi idea para que la entendáis vale este es el taller de costura cerca de lo que es más el poblado aquí en medio va a haber una de estas de ovejas para la lana que va a estar mirando hacia allá y ahí detrás van a pactar la oveja en ese llano vale y por aquí os pongo una casa o utilizo una de estas para que viva la granjera vale la de las ovejas o el pastor o ya lo veremos vale eso ya lo tengo que mirar porque la casa la puedo poner por ahí o puedo ponerla de otra postura ya la iré investigando son las ideas que tengo actualmente vamos a ver que queda después al final y que os parece de momento yo me voy a montar aquí el taller de costura que nos va a hacer falta porque ahí ya podremos hacer ropa para el invierno que yo tenía un taller de costura ya hecho no no espérate porque yo estoy muy monger yo soy muy monger capaz de hacer dos talleres de costura no no lo hice se me da la pinza perdonadme chavales no veo como tengo la garganta un poquito de agua un momentito voy a beber agua que no vea la garganta como la tengo vale vamos para allá palito por aquí palito por allá voy a quitarme todos los palitos y después iremos a por la paja que tiene que haber alguna allí guardada y habrá que cortar algunos troncos me van a faltar unos cuantos troncos tío como hay que enmarcar enmarcar que significa enmarcar para ellos tío una traducción chunga no podemos asignar gente sin estar todavía terminada bueno eso es lo de menos tenemos que ir a por paja que hay aquí en el taller o sea en el almacén lo que no tenemos son troncos y tenemos que comer algo mira la cerveza vamos a coger dos por si algún día vamos a ver a uniegos vale lo vamos a llevar a cuesta lo que sí quiero coger son los troncos que no habrá hay uno nada más bueno pero paja si hay aquí yo creo con 48 nos sobra palito no nos falta y tronco lo voy a dejar porque a lo mejor este hombre le hace falta mirar que tengo arbolitos ahí que los pondremos construir y los pondremos ya mismo en algún lado a ver por aquí va a pasar un caminito entre estas dos cosas y por aquí construiremos algo tema de ganado también vale si por sacar los pollitos donde están los huertos vale poner en la zona de huertos tema de pollitos tío de ganado de los animalitos pequeños hacerle toda la cobertura digamos a eso para que no puedan salir vale esto por aquí genial vámonos ya nos queda poco ya con esto casi casi vamos a tener nuestro taller de costura vamos a buscar a alguien para gestionar el taller de costura lógicamente es el taller que mejor va para subir el nivel de los personajes vale si queréis un productor bueno lo metéis en el taller de costura lo ponéis a coser botas de piel que os va a dar dinero y ya os digo yo que os produce un montón de de habilidad os mejora muchísimo la habilidad de producción vale a no ser que lo haya cambiado también esto me va a costar va a faltar dos troncos tío todavía os sube muchísimo la habilidad y de por ejemplo subí aquí un personaje y os lo lleváis a la herrería y os va a rendir mucho mejor en la herrería el personaje vale no sé lo subí a nivel 5 por ejemplo del 3 a 5 y os lo lleváis para allá que le va a quedar genial vale esto por aquí faltan dos tronquitos los vamos a sacar de ahí mismo y voy a mirar cómo está la gente que estaba un poco infeliz bueno se han parado vale este no está pidiendo abono no tiene abono para abonar pero bueno si puede mientras que vaya quitando el trigo vamos a quitar uno de estos pequeñitos que quedan feillos y luego quito los tocones me falta comida voy a pasar ahora por comida has descubierto una zona de pesca de la perca vale por aquí pescamos perca gente aquí al lado ya podría haber bebido ya que estaba por ahí a ver carne seca hay para aburrir así que vamos a comer una buena cantidad de carne seca veis la cantidad de carne seca que producimos pues le lujo hay un poco de putrefacción podríamos hacer dos de casi dos de estiércol vale no me fastidie que me faltan más tronco para lo de adelante tío no me fastidie esto ¿de dónde te has sacado tú? vaya hambre nos está faltando agua ya hay que llenar cubos ¿vale? con agua ¿dónde te has sacado tú de poner eso ahí tío? de verdad que no puede ser cojamos madera este sitio lo bueno que tiene es la cantidad de madera que tiene también aunque sean arbolitos que dan pocos si nos metemos más hacia adentro en el llano veréis la cantidad de madera que os puede dar tío y ya más adelante allí pondremos la arboristería más hacia allá allí metido con las temas de el campo aunque quede muy bien en modo ciudad a mí así más recogida me encanta tío vale el taller de costura ya está voy a coger algunas cubetas voy a llenar de agua porque la gente se me queda sin agua como estoy fabricando cubetas no me preocupa ¿veis? tengo 22 cubetas aquí no puedo moverme con 22 cubetas ni de coña es con la mitad y me cuesta y cuando la llene de agua más todavía voy a llenar 5 de momento o cosas así pues estoy viendo que si no mal asunto ya traeremos a alguien que se ponga a llenar el agua vale vamos a sacar 6 cubos de agua y lo ponemos ahí que la gente beba hasta que tengamos alguien encargado de esto vale ya cuando tengamos alguien encargado del pozo pues lo hará él antes de nada una se va a llevar un vaso un buche quitado ¿vale? a una le vamos a quitar un buchito es que ando seco tío ahí tenéis agua amiguitos no preocuparos aquí está vuestro amigo para mejorar la vida a ver como he dicho por aquí una casa y una de estas ovejas pues mira lo mejor podría hacer a ver si yo pongo una casa aquí veamos los cimientos si yo pongo la casita aquí o aquí despinta mucho podría despintarla podríamos poner por aquí y el ganado delante de la puerta no quedaría bien puesto así de frente después la granja aquí de ovejas y allí las ovejas es que esa me choca contra me me iría mal contra la granja esa tío hombre a ver podemos ponerla aquí por aquí y las ovejas aquí de frente aunque esto esté de espaldas por ejemplo a ver como quedaría si la ponemos aquí para ponerla ahí la ponemos más acá la ponemos al final como del camino y las ovejas salen aquí y las tenemos ahí a la derecha y no importaría que estuviera el telar aquí el telar tiene que estar aquí porque tiene que coger material de ese y de este realmente no en el juego en el juego lo van a coger todo lo van a recoger todo del almacén directamente aquí en su en su cofre o sea en su puesto de trabajo pero visualmente sería esta tendría que recoger el lino bueno que el lino lo produce ella pero bueno lo que es el lino lo produce la granja y la lana lo produciríamos en el en el este de ovejas donde el rebaño de ovejas por lo tanto de momento eso se va a quedar así clasificado queda bastante guay creo yo está bastante bonito y nos vamos a ver en el próximo vídeo chicos os dejo esto por aquí decirme qué pensáis dejadme por los comentarios qué os apetece qué os gustaría ver perdonad por haber tardado pero estaba esperando a la actualización para que las no se nos buguearan las las quests de acuerdo estaba esperando a ese update así que por eso también la tardanza entre otras y aquel amigo lo tenemos parado tenemos que ir a por un poco de estiércol a uno de los pueblos cercanos a Denica aunque en este caso vale así que el próximo día lo primero ir a Denica conseguir estiércol ver si tenemos alguien que nos podamos traer para el pozo vale por ejemplo en un principio será la del pozo pero la tendremos para otras cosas también como es de extracción la puedo poner a sacar piedra o ya la veríamos donde la ponemos de acuerdo y bueno pues ahí va creciendo nuestro pueblo nos vemos en el próximo episodio de Medieval Dynasty o en el próximo vídeo del manicomio hasta la próxima locos